sí hola cómo está aquí otra vez cocinando con ricky no me olvidado de ustedes saludos por seguir mi canal y por estar siempre mirando mi canal entonces vamos ya de lo que ya pescado con coco miren qué bonito pero ahí a quién le gusta el pescado con coco déjeme saber si te gusta el pescado con coco y de a tu comentario si se ve bonito o se ve que lo que conmigo no que fue ahora aquí tengo web para cuadernos dos te gusta más el lo creo de cerdo míralo ahí para qué lindo se ven déjame saber qué es lo que fue a taparlo conmigo creo que vamos ya datos comentarios